Y esto va para todas mis comadres Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Y este es un saludo desde México hasta Ecuador Oye Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú escuchando el alango por aquí, por allá 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 Hey, 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 hey Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú escuchando el alango por aquí, por allá Tú escuchando el alango por aquí, por allá Para todos los poblanos en la Unión Americana Baila, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila más Baila más Gracias por ver el video.